Donald Trump se ha encargado de desprestigiar o de intentar al menos, ¿no? Pues dañar el proceso electoral en el Commonwealth, en el estado de Pensilvania, un estado clave, un estado péndulo, un estado que va a definir las elecciones, como hemos hablado aquí en múltiples ocasiones y que posiblemente sin él ni Trump e incluso ni Harris podrían llegar a la Casa Blanca. Les voy a hablar justamente de eso por esas teorías de conspiración que ha colocado Donald Trump en todos lados, incluyendo en su Truth Social, quienes más se han montado en ese tren de difamación sin pruebas y además de eso, qué tan peligroso podría ser esto para el proceso electoral. Les voy a hablar de todo eso, les voy a decir qué dicen los funcionarios allí, incluyendo funcionarios republicanos sobre esta situación. Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda seguirme en las redes sociales como RafaelBelloTV, pero les quiero agradecer porque ya somos más de 62 mil suscriptores en esta plataforma y con el apoyo de ustedes vamos a llegar a los 70 mil de aquí a las elecciones. Dale me gusta, suscríbete y vamos de inmediato a lo que vinimos porque no hay tiempo que perder. Estamos a solamente cinco días de las elecciones y esto está pasando en medio de las elecciones en el estado de Pensilvania. Vamos de inmediato con esta información. Miren, Donald Trump dice. Wow, York County. Wow, el condado de York en Pensilvania ha recibido miles de potencialmente fraude en la registración, en los formularios para votación y también en los mailing ballots applications, o sea, en aquellas aplicaciones para votar anticipado por correo from a third party group de un grupo de tercero, ¿no? De terceros. Esto sobre todo sobre lo que sucedió en el condado de Lancaster después de que recibieron 2,600 fake ballots and forms. Se le está diciendo boletas falsas y formularios, eso es mentira, se los voy a demostrar, all written by the same person. Todas escritas por la misma persona. Really bad stuff. Esto es muy mal, esto está muy mal. What is going on in Pennsylvania? ¿Qué está pasando en Pensilvania? Law enforcement must do their job. La fuerza del orden tienen que hacer su trabajo. Immediately. O sea, él cree como que él es el rey, el presidente. Inmediatamente. Wow. Lo peor de todo esto es que el señor Donald Trump, quien dice este tipo de cosas de una manera irresponsable, alerta, alerta y preocupa no solamente a las autoridades que le voy a colocar acá, que dicen las autoridades de Lancaster, el secretario de Estado de Pensilvania que es republicano. Y además también porque esto es preocupante hasta cierto punto, porque cuando uno ve que se unen las personas que nos siguen, que están aquí, fíjense, eso fue por nuestro WhatsApp, por el 914-502-9222. Por ese número me voy a reservar la identidad de la persona que nos escribió, por su seguridad, obviamente. Dice, saludos, estoy tratando de enviarte algo que vi en YouTube, que supuestamente los demócratas se están robando las elecciones en Pensilvania. Fíjense cómo va el mensaje que han enviado los MAGA Republicans, los trompistas. Esa persona ha estado haciendo campaña en contra de Kamala. Disculpa el atrevimiento de haberte escrito. La persona se llama John Acuaviva. La tenemos acá. Miren el tipo de contenido que lo he visto. Muy poco, pero lo he visto. No lo digo para mofarme, sino que no consumo su contenido. Este es el caballero. Y fíjense el video que lo busqué. Urgente. Oficiales descubren fraude en Pensilvania. Él se encuentra en el Reino Unido, me parece. Periodismo. Sabe la diferencia y lo emplea. Entonces, cuando hacen este tipo de cosas, lo que hacen es traer miedo, engañar a la gente, hacer creer lo que no es. Y mi compromiso en esta plataforma es de decir las cosas como sí son. No de decirles que está bien o que está mal porque ustedes tienen su propio juicio de valor por quién votar o por quién no votar. Yo les planteo y les traigo las cosas y yo sí tengo el compromiso ético de decir las cosas como sí son. ¿Fraude en Pensilvania? Eso quieren reportar muchísimo, tanto así que fíjense como en diferentes medios que les voy a colocar justamente acá, han tenido que mostrar, las autoridades en Pensilvania, a partir de las muchísimas publicaciones de Donald Trump, han tenido que mostrar y decir un fact check, Pennsylvania Related Election Claims. Y ahí hay una, ese es el gobierno de Pensilvania. A través de su gobernador, sí es demócrata, pero el secretario de Estado es republicano y ese es el máximo rector electoral en el Estado, el secretario de Estado. Pero fíjense cómo han tenido que tratar de decirle a la gente, no, 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 vengan, vengan para que vean que las cosas que están diciendo por ahí no son ciertas. Pero también, fíjense como medios, como Investigations into Voter Registration for Pennsylvania lead to wave of misinformation. Por supuesto, el rey de la desinformación es ese señor que está en pantalla, porque a raíz de su desinformación, entonces obviamente sí hay investigaciones, porque sí han habido algunos casos en Monroe, Lancaster y en York, en esos condados donde las autoridades están investigando y van a someter a la justicia a quienes intentaron alterar el proceso electoral allí. Y les voy a explicar en breve ya, tengan paciencia, qué es lo que realmente está pasando en donde esto dice el secretario, uno de los miembros del consejo allí y también quien es el presidente del consejo electoral de Lancaster, en donde se han reportado estas cosas. Bueno, actually two weeks ago, Friday, and then on Monday last week, we got two large batches of voter registration applications from two different people. There were approximately 2,500. Our staff, the Board of Elections, started to notice immediately some irregularities on those applications. For instance, some of those applications were in the same handwriting, and some of the signatures seemed to be in the same handwriting. Almost duplicative, so at that point, they contacted the district attorney's office and also members of the Board of Elections, including myself. And that's where the investigation began, and as we started to dig in further, it seemed that there were more irregularities. And that's when the district attorney, you know, and us as the Board of Elections held a press conference, let everybody know what was going on. Well, several hundred, according to the district attorney's office, as late as yesterday, have been determined to be fraudulent. So at this point, the investigation is ongoing. But as the district attorney's also noted, and we will also say as the Board of Elections, that as those registrations are deemed to be acceptable, that means that they've been able to be verified, we are able to then get those people registered. As we've said, we want to make sure every legal voter is able to vote that has come into our office to register the vote. We want to make sure that they are able to vote. We also want to make sure, though, that no fraudulent voter registrations are put through. So that's why we're being very deliberative here. Hmm, eso sí no lo pone el caballero que me denunciaron, el señor John, no recuerdo el apellido, no lo pone. Ese tipo de informaciones no la colocan porque no quieren informar. Son intentos de, ¿cuál es el proceso para usted votar? Usted tiene que registrarse primero. Y cuando se registra, tiene que proveer seguro social, tiene que ir con un ID válido, diga es una identificación o licencia válida del estado y entonces firmar y todo eso y someterlo. Y se revisa y tiene varias capas de seguridad, varios layers, varios filtros. Y luego entonces le dicen, le mandan su boleta por dirección, por la dirección de correo, en este caso, a su casa o la dirección que usted haya puesto. Entonces, después de que haya una verificación de que usted no está registrado en otro estado, en otro lugar, en otro centro electoral y que usted va a votar ahí, entonces le dicen, sí, tenga su boleta porque solamente le pueden enviar una boleta independiente de que usted esté aquí en New Jersey, en Nueva York, en Connecticut, aquí en la ciudad, donde sea. Y entonces, a partir de ahí, en la primera ocasión que usted va a votar, tiene que hacerlo con una identificación en Pensilvania. O sea, un intento de llenar de manera fraudulenta. Un formulario para que le envíen la boleta. O sea, no es una boleta electoral como sí dijo Donald Trump. Votos, votes, no, ballots, no, no, señor, no son boletas. Es un intento de recibir boletas electorales. Hay que partir de ahí. Esto dice el secretario de Estado republicano en Pensilvania sobre esta situación. El people who run elections in Pensilvania at the county level are professional civil servants who are all operating within the confines of the Pensilvania Election Code and the laws in Pennsylvania. There is no evidence of anything indicating any sort of widespread voter fraud or if at all. And I think it's important that our county partners always be vigilant. You never want to, you know, turn the other way whenever there are allegations or anything like that. You always have to investigate to make sure that our elections in Pennsylvania are free, fair, safe and secure. So we were in contact with Lancaster County as we are all of our counties right from the beginning. Anytime there's any allegation of anything like this to provide guidance and all the rest. Lancaster did what any other county would do, which is to investigate and make sure that potentially fraudulent voter registration applications are not processed. And, Boris, I really want to draw a difference between a voter registration application and a ballot. A voter registration application, voters are including their driver's license number. They're including their social security number, their name, their address and all the rest. And when you show up to vote, you're providing ID for the first time when you vote in Pennsylvania. So there's all sorts of safeguards built into the system. We look forward to hearing from Lancaster with the results of their investigation are to understand the extent to which, if at all, this, they encountered potentially fraudulent voter registration applications. Cabe destacar que ya hay gente condenada por intento de fraude electoral desde las elecciones anteriores en el 2020 y fueron republicanos, MAGA republicans. Están condenados a prisión. Podemos hablar de eso en los próximos programas. Mientras tanto, ese intento, no se sabe quién lo ha hecho, pero ni siquiera es un intento todavía de votar, es de intentar tener la boleta electoral para ver si puede votar. Y esta persona llenó muchísimas aplicaciones y quién sabe cuántas personas están involucradas. También Donald Trump en su post dijo, mailing ballots early voting. Esto dice los funcionarios sobre el voto temprano en Pensilvania, que es muy diferente a la mayoría de los estados aquí en los Estados Unidos. No, that's correct. In Pennsylvania, we have, Pennsylvania's version of early voting is coming into your elections office prior to October 29th and applying for a mail ballot, receiving it right then and there, voting it and turning it in. This had nothing to do with that. Mail and ballot, while mail and ballot voting in Pennsylvania has decreased since 2020 during that peak COVID environment. So the number of voters applying to vote by mail, although widely embraced and is a great alternative and improvement to voter accessibility, is still less used than in that 2020 peak COVID environment. But one thing that has changed is an increased use of our Board of Elections offices. We don't have early voting the way other states have early voting. Voters do have the ability to go to a Board of Elections office before the deadline, which was yesterday, to apply for a mail-in ballot, have that application processed, receive their mail-in ballot, complete it if they choose on the spot, and return it all in one visit. So that is Pennsylvania's equivalent of mail-in ballot voting. Many counties, as we saw, really struggled with the volume of people showing up to do that. It's very labor-intensive. And our county partners, and I visited all 67 counties in Pennsylvania in the last year to sit down with them, to understand what their challenges are, to provide them with whatever materials, whether it's computers or anything else that they needed, hardware, to make sure that they can process things. But staffing is really something that is a county decision. O sea, no hay problemas. De hecho, es más riguroso el proceso de voto temprano en Pennsylvania. Y tiene que hacerlo en una oficina electoral. Ni siquiera es que se coloca en el correo. No, 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 no. En una oficina electoral. Pero aún así, Donald Trump y sus secuaces se encargan de hablar mentiras. Y fíjense lo que están provocando. Lo que están provocando ya que hayan personas en Florida, un jovencito de 17, 18 años, 18 años, fue visto con un machete. No lo voy a colocar acá. Con un machete. Con su bandera, su gorra, maga, Trump. Amedrentando votantes demócratas que iban a votar. Está prohibido usted ir a un centro de votación con algún tipo de atuendo de campaña electoral de algún partido. Pero mientras tanto, fíjense cómo ya empiezan a reportarse. Ryan Hurlington reportó en Delaware County, en Pennsylvania, que Bianca Niello estuvo arrestada. Una de las personas que estaban allí de parte de MAGA Republicans tuvieron que arrestarla. Porque se estaba comportando de una manera negativa. Y así podemos ver muchísimas denuncias. Estaban denunciando los MAGA que acaban de traer muchísimas boletas. Y resultó ser un empleado del correo postal que estaba moviendo de manera autorizada boletas electorales. Que estaba sencillamente llevando boletas hacia un centro de votación. Pero también hay otros casos, como este señor, que fue denunciado porque agredió presuntamente. Se le acusa de agredir a una empleada, o más bien a una persona que trabaja en el proceso electoral. No sabemos si fue a una persona que está de voluntaria, que son tus vecinos que viven allí. Y por esta razón, tan triste, entonces ahora en Pennsylvania, que es un estado, va a definir las elecciones y es muy delicado. Ya vimos que hubo intentos de agresión y de revueltas en las elecciones de 2020 de los MAGA Republicans, de los seguidores de Trump. Bueno, ellos están preparados por si quieren venir a molestar la paciencia, por decirlo de una manera bastante decente. Esto dice el secretario del Estado del Estado. Bueno, es muy sorprendente que ciudadanos no tienen que struggle con ninguna de esto. Y es una razón por la que el Shapiro de la administración en Pennsylvania sete up un election threat task force que es un grupo de agencias responsable por la organización y la administración de la administración. Así que se encuentran regularmente a hacer que hay open lines de comunicación entre las personas responsables de la organización y la administración de la administración. Así que si alguna de esa ugliedad regresa que encontramos en 2020, y esto es todo una lección aprendida de eso, todos saben lo que son las responsabilidades de todos, y si hay peligros de violencia o intimidación targeting a nuestros votos, a nuestros trabajadores, a nuestros lugares de votación, a nuestros oficiales de votación, todos saben lo que hacer en el evento que ocurre. Están advertidos, si quieren ir a joder la paciencia como hicieron en el 2020, a tratar de interrumpir incluso el conteo de boletas electorales, como dijo Donald Trump, stop the counting, en Georgia sobre todo. Eso no va a suceder esta vez. ¿Por qué? Porque lo que buscan es transparencia, como han ofrecido siempre. Se certifican las elecciones. Y nunca se ha presentado una prueba de que haya un fraude significativo. Han pasado. Hay gente que intenta votar. Veinte personas en un condado. Creo que en Michigan fueron como dieciséis que intentaron. Y nadie sabe todavía por quiénes trataron de votar, porque no lo quieren revelar. Probablemente no fue por Kamala Harris. Ya lo vimos eso en el 2020. Personas que están condenadas por intentar votar más veces por Trump. Y encima de eso, por también robarse votos a favor de Donald Trump. No me lo estoy inventando. Si quieres, en los comentarios déjame saber si quieres que te haga un video sobre eso, porque eso se ha hecho, se ha documentado muchísimo. Pero esto dice el jefe del Consejo Electoral en Lancaster, en Pensilvania. Esto dice él sobre lo que busca en este proceso. Eso es el mensaje, que los trabajadores de elección están haciendo su trabajo. Aquí en Lancaster County, nos gusta hablar sobre el hecho de que todo lo que hacemos tiene tres principios. Es veracidad, integridad y transparencia. En otras palabras, Trump, deja tu retórica de miedo. Y de desinformación, porque primero, lo que se intentó hacer se detuvo a tiempo. Nadie votó de manera ilegal, de manera fraudulenta. Y se va a someter a la justicia la persona responsable que tan pronto se dé con quién fue o quiénes fueron. Entonces, si realmente dijo Donald Trump en estos días, tú no puedes ser presidente si no amas a Norteamérica o a los americanos. Tampoco puedes ser presidente si no ama la democracia, si no ama los procesos democráticos, y si no ama, y si no apoya, y si no invita al orden cívico democrático y al buen accionar, y al buen comportamiento. Y a creer en las instituciones que están haciendo su trabajo para que se crea en ellas, para que haya confianza, integridad, honestidad, así se hace patria. Al menos, al menos así decimos en República Dominicana, donde yo me formé. Me gustaría saber qué opinas tú. Por favor, déjame saber en la barra de comentarios. Hicimos este video. Yo sé que no es muy sexy para muchos. Espero que sea educativo, ilustrativo, y que esclarezca algunas dudas que mucha gente tiene allá afuera. Vuelvo a colocar aquí, por favor, en la barra de comentarios. Déjame saber qué opinas. Dale me gusta. Compártelo con los demás. Y suscríbete, que ya vamos rumbo a los 70 mil y tenemos menos de cinco días. Ya casi a cuatro días de las elecciones. Queremos ver si llegamos a los 70 mil de aquí al 5 de noviembre, que tenemos un programa especial. Voy a empezar a anunciarlo ya. Programa especial el lunes en vivo. Vamos a ser en vivos ya al mediodía. También tendremos programa especial cubriendo las elecciones desde las 6 de la tarde hasta posiblemente más allá de la medianoche. Si tenemos resultado electoral ya para el día 6, la madrugada del 6, posiblemente estemos en vivo. Desde las 6 de la tarde del día 5 estaremos transmitiendo en vivo por esta plataforma y también por TV Quisqueya. Te agradezco la sintonía. Recuerda nuestro WhatsApp. Comunícate con nosotros. Puedes enviarnos mensajes. Lo estamos leyendo todos los que podemos. Por favor, déjanos saber qué opinas y qué quieres también que tratemos aquí a través de Rafael Bello TV. A los miembros. Gracias por eso. También pueden escanear esto para ser parte de nuestro grupo de WhatsApp y pueden escanear este para ser parte de nuestro canal de Telegram. Nos vemos en el próximo video. Fue bastante largo este. Espero que lo disfruten y que tengan paciencia para los demás. ¡Gracias!